¿Está caminando? ¡No, es que va a dos lados! ¡Pero hay una boquina que va rara! ¡Está caminando el tipo! ¿Está que? El hombre con manejines de contigo y todo. ¡Oye, está bonito el descaping! ¡Míralo, eh! ¡Oh, muy bonito! ¡Mira el descaping! ¡Mira el descaping! ¡Mira el descaping! ¡Vale, ya! ¡Hala! ¿Qué estás tomando? ¿En serio? ¡Si es calzón! ¡Si es calzón, hombre! ¡Que no me pongas en Facebook! ¡Ah, bueno, ahí va a aparecer, hermano! ¡Mira, una caja de breaker con un carrito para poderlo llevar y todo, mira! ¡Me lo quiero! ¡Viringa!